El bosque, me dejaba herma y me dejaba herma y yo. Yo era pequeña, cuando era, que me ha dejado la madre, me ha dejado el bosque, me dejaba herma. La madre no me ha sido la bagaja, la madre. Yo no sabía decirte cuál es el polo norte y cuál es el polo sur, si claramente tienen polos. Son dos polos, uno de los polos es la euforia y otro polo es la depresión. Euforico, así. En cambio, el otro lado es un poco más apocado, más triste, es un bajón más profundo. Y ese es muy, un poco divertido. Yo, en aquel temps, me sentía que era Déu. Los chicos y los hijos se han llevado a casa. El que les digo a casa me lo que me pasaba. Y a la vez del año que me lo llevaba a casa me lo que me passaba. Y a la vez de mañana me lo llevaba al psiquiátrico. Sal era un hospital psiquiátrico típico de la época a España y concretamente a Cataluña. Malalts, agudos, malalts crónicos, incluso gente que no estaba malata. Pero ya está lo mínimo posible, porque si te estás más de la cuenta, en vez de ir a lo mejor, irías a lo peor. A més, el que el Cristóbal, el primer que volia pensar era anar-se'n d'aquell lloc, porque él no lo resistía. I emportar-se a los malalts, no? Per fer una cosa diferent. ¿Qué es lo que él iba a hacer? El Cristóbal Colón, el Cristóbal, fa una cosa molt trítica, molt curiosa. I és que, abans de treure's, es busca feina. Realment hi ha una integració absoluta dintre de la societat. I això continua. En el col·legio del 23. I això continua, després, muntant una granja, produint llet. I això continua, de manera que, quan hi ha l'ècris del d'any, crec que 92, perquè la llet no es venia, comença a fer iogurt. I'm in the world where young and old are bought and sold, but I'm not of it. I'm in the world where peace and war are bargained for, but I'm not of it. I'm in the world where money talks. I'm not of it. Gracias por ver el video.